Sienta para mover las aguas que le están Un saludo que se espera, un milagro que dirá No se mueven las aguas que le están Porque el maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detenirán Porque el maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detenirán Se mueven las aguas en este lugar 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 Ya no tienes que esperar, el milagro ocurrirá, porque hoy se mueve, las aguas te les dan bien. Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueve, las aguas te les dan bien. Porque el maestro llegó, le ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, no se detendrá. Porque el maestro llegó, le ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Ya no tienes que esperar, el milagro ocurrirá, porque hoy se mueven, las aguas te les dan bien. Porque el maestro llegó, le ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, no se detendrá. Porque el maestro llegó, le ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar, tu milagro, tu milagro, porque hoy se mueven las aguas del estante, ya no tienes que esperar, por tu milagro, porque hoy se mueven las aguas del estante. Porque el eterno llegó, no ofrece la salida, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Porque el eterno llegó, no ofrece la salida, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. 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 Se mueven las aguas en este lugar.